El pueblo despertó, salió a las calles en el Ecuador, taxista, aunque los dirigentes se vendieron ahí con la traidora, la María José Carrión, que yo la veía en la vicepresidencia rogándole a Jorge Glass que la ayudara, que nos juraba la lealtad eterna, pero es una de las traidoras más que estará en la historia del Ecuador y que ella sabe que está en la lista negra de las traidoras y que algún día tendrá que pagar frente a la justicia. Ella y su padre, pero bueno, ese es otro tema. El pueblo despertó, salió a las calles, los policías reprimieron, hubo manifestaciones en Guayaquil, en Manaví, en Quito, pero es clave mantener la presión ciudadana, mantener la presión social. Quizás con esto no sea suficiente para votar al mal gobierno Lenín Moreno, pero hay que empezar a transmitir en Europa, principalmente en los distintos países, el descalabro, la inestabilidad, el mal gobierno, el descontrol, la represión que está haciendo Lenín Moreno en contra del pueblo, que se manifiesta en contra de los paquetazos, en contra del acuerdo del FMI, encuentra las malas políticas neoliberales, neoliberales además al estilo americano, porque ni siquiera es un neoliberalismo como el que se vive en Inglaterra, o en otras partes de Europa donde hay un estado de bienestar y hay libre mercado. Acá es solo libertinaje económico para privilegiar al 1% más rico, al señor Lazo y su banco, al señor Nebot y sus grandes empresarios, los terratenientes ecuatorianos. El pueblo despertó, pero tiene que ser permanente, tiene que ser una movilización permanente, un paro nacional permanente, porque es la única forma general, la presión, y empezar a difundir las violaciones a los derechos humanos. Y aquí vamos a ver quién es quién. Fíjense cómo la izquierda toma posición en Latinoamérica. Ya vimos lo que hizo la señora Bachelet, solo hablando mal de Venezuela, sin hablar del bloqueo económico criminal de Estados Unidos. No se le ha escuchado decir nada sobre Jorge Glán y Rafael Correa. Se le ha tratado de contactar, se le enviaron cartas personales, pero ella no respondió, no dijo absolutamente nada. Ella dice que tiene coordinación directa con Ricardo Patiño, cosa que a mí no me consta. Y si es verdad, no ha hecho nada por el caso del Ecuador. Ecuador se vive una grave crisis institucional, se vive una dictadura, esa dictadura encabezada por este maldito traidor que es Lenín Moreno. Y lo que busca es implementar una doctrina del choque neoliberal. Se están robando el oro, se están robando el petróleo. No solo lo van a privatizar, sino que van a entregarlo a las grandes transnacionales. Lo mismo que hicieron en Chile después del 73, que fue regalar nuestros recursos naturales para el bien del saqueo económico, la corrupción política que terminó siendo institucionalizada y que hasta el día de hoy en Chile no somos capaces, después de 45 años, de terminar con ese modelo de concentración de la riqueza, del poder y la oportunidad. No es libre mercado, es libertinaje, es concentración, es desigualdad. Chile es uno de los 14 países más desiguales de Latinoamérica y Ecuador va a paso agigantado a vivir eso. Yo se lo he dicho otras veces, yo no descarto ningún escenario en el Ecuador. Si Lenín Moreno se ve muy desesperado, puede haber un golpe de Estado, la represión brutal de los militares y la policía en contra del pueblo. A seguir en la lucha, a cuidarse, a estar más unidos que nunca. Este es un movimiento que nace de una asamblea nacional ciudadana y que debe permanecerse así hasta que la presión política haga dimitir al maldito traidor.